Bienvenidos a este tutorial de Cisco Meraki. Esta vez les vamos a enseñar a configurar políticas de SD-WAN. Si no has visto el tutorial en el que configuramos AutoVPN, te recomiendo que empieces por allá. Meraki simplificamos TI para ayudar a las personas a enfocarse en su misión principal. Si recuerdan de la vez pasada, hicimos la configuración del overlay de AutoVPN que aparece en la primera imagen de esta diapositiva. Y esta vez nos vamos a enfocar en la parte de control inteligente de enrutamiento, definiendo políticas para las aplicaciones que van a pasar sobre esta red de SD-WAN. Todos los MX de una fábrica de SD-WAN de Cisco Meraki van a censar cada uno de los túneles de AutoVPN que ellos construían para detectar si tienen mucha pérdida, mucha latencia o mucho jitter. Y esto lo puedes hacer para cada una de las aplicaciones relevantes de tu organización. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una aplicación que tenga requerimientos de 3% de pérdida, menos de 200 milisegundos de latencia y menos de 50 milisegundos de jitter. Si el MX remoto quiere enviar un paquete al sitio primario sobre esta aplicación, él va a medir el estatus a uno de sus openings. Si no cumple con los requerimientos mínimos de esta aplicación, decide no utilizarlo. En este caso, solo el primer túnel, el túnel rojo, está pasando los requerimientos de la aplicación, por lo tanto es el túnel que elegimos para enviar el flujo de esta aplicación. Entonces, para realizar la configuración de las políticas de SD-WAN, vamos a ir al dashboard de Cisco Meraki. Aquí fue donde quedamos la vez pasada, en la construcción de los túneles de AutoVPN, y ahora sobre la misma plantilla de configuración, vamos a ir a la sección de SD-WAN and Traffic Shaping. Lo primero que queremos hacer es indicarle a la plantilla con cuánto ancho de banda tiene disponible en ese sitio, porque esta información la utiliza el MX para utilizar su algoritmo de balanceo de carga. Por ejemplo, podríamos decirle que la WAN 1 tiene 50 Mbps y la WAN 2 tiene 25 Mbps. Si el slider no te deja conectar la cantidad exacta, puedes darle clic a Details y lo puedes introducir manualmente. Igualmente, si tuviéramos un uplink celular, podríamos asignarle algún límite de ancho de banda, pero en este caso, solo vamos a configurar WAN 1 y WAN 2. Luego, es necesario o recomendable que habilitemos Load Balancing. El MX, al ser configurado para Load Balancing, va a tomar en cuenta el ancho de banda disponible de cada uno de sus uplinks, y va a realizar balanceo de carga pesado sobre cada uno de sus dos uplinks. Por ejemplo, como el uplink 2, el uplink 1 tiene el doble del ancho de banda del uplink 2 en este caso, vamos a enviar dos tercios de nuestros flujos por el uplink 1 y un tercio de nuestros flujos por el uplink 2 para realizar un balanceo que tome en cuenta la capacidad del enlace. Por defecto, los MX se van a construir túneles redundantes de auto-VPN sobre cada uno de sus uplinks, por lo que esa opción puede quedar seleccionada de esa forma. Adicionalmente, podemos agregar políticas estáticas sobre esto. Por ejemplo, podríamos decidir que queremos pasar el tráfico de la VLAN de invitados directamente por la WAN 2 siempre, para tratar de no sobrecargar la WAN 1, le ponemos destino any. Esta es una preferencia estática que solo se va a modificar en caso de que la WAN 2 falle completo. Ahora, para esas preferencias dinámicas, lo que nosotros hacemos es que definimos clases de servicio. Ejemplo, podríamos definir una clase de servicio para Office 365, asignarle alguna métrica latencia, hitter, la medida que estamos dispuestos a tolerar a esta aplicación. Salvamos esa clase de servicio, y luego podemos crear políticas de SD-WAN referenciando esa clase de servicio. Entonces, podría yo crear una política que identifique específicamente el tráfico de Office 365, y decir que haga load balancing por cualquier uplink que cumpla con la métrica mínima de Office 365. Adicionalmente, puedo crear una segunda preferencia para el tráfico de voz sobre IP y videoconferencia, de forma que ese tráfico siempre elija el uplink que es mejor para voz sobre IP en ese momento. Solo le dices a la red lo que quieres que hagas, sin tener que hacer configuraciones muy complejas. Y esto mismo lo puedes repetir para cualquiera de las aplicaciones relevantes de la empresa, o puedes definir aplicaciones personalizadas basadas en sus características TCP y UDP, o tal vez sus redes de origen y destino. Entonces, esto le dice a LMX cómo elegir uplink, pero adicionalmente podemos asignar límites de ancho de banda máximos por clientes que van a utilizar la red de SD-WAN. Por ejemplo, podemos decir que ningún cliente puede excederse de 10 megabits por segundo para tratar de evitar la saturación de los enlaces que tenemos. Adicionalmente, podemos crear reglas específicas por aplicación. Por defecto, el MX va a priorizar estos tipos de tráfico. El tráfico zip, el tráfico de WebEx, el tráfico de video y música. Yo puedo deshabilitar esas reglas y crear reglas específicas. Por ejemplo, para el tráfico de voz sobre IP y videoconferencia, yo podría decir que no quiero tener ningún límite de ancho de banda y que quiero enviarlo con alta prioridad. De igual forma, puedo decir que para el tráfico de video y música, por ejemplo, hacia Netflix, YouTube o ese tipo de aplicativos, lo podemos restringir a un máximo de 2 megabits por segundo por cliente para evitar saturación de nuestro enlace. Lo vamos a mandar con prioridad normal. Adicionalmente, podría yo crear una regla que tome el tráfico de file sharing, que es tráfico que típicamente trata de consumir todo el ancho de banda disponible en el enlace. Lo vamos a limitar a un máximo de 2 megabits por segundo también para que no saturemos el enlace con este tipo de aplicaciones. Y le vamos a dar prioridad baja para que sea lo primero que descartemos en caso de ser necesario descartes. Es recomendable también asignarle marcados de SCP a estos tipos de aplicativos si nuestro ISP los respeta. Por ejemplo, le podemos marcar F, el tráfico de alta prioridad. Luego que hayamos hecho esta configuración, podemos guardar. Y al haberlo aplicado a esta plantilla, cualquier sitio que asociemos a la plantilla automáticamente replica esta configuración, de forma que no tengamos que hacer una configuración manual en cada uno de nuestros sitios. Nos permite escalar a cientos o miles de sitios con unas cuantas plantillas de configuración. Eso sería todo. Espero hayan encontrado el tutorial útil y sigan viendo el resto de los tutoriales que publicaremos. Muchas gracias.